Hoy quiero decirte que aunque te fuiste de mi lado Yo sé que tú siempre te acordarás de mí ¡La porra! Siento una tristeza en mi alma al ver que la vida se me va No comprenderé por qué me deja si todo mi amor fue para ti Y siempre tú jurabas que me amabas Hoy maldigo ese momento en que yo te creí Palabras tan solo palabras En este amor tu corazón no siente nada Hoy me queda olvidarme de ti Aunque no pueda arrancarte de mí Te deseo mucha suerte y que seas feliz Y cuando estés en otros brazos te acordarás de mí Te acordarás de mí Siento una tristeza en mi alma Al ver que la vida se me va No comprenderé por qué me deja si todo mi amor fue para ti Y siempre tú jurabas que me amabas Hoy maldigo ese momento en que yo te creí Palabras tan solo palabras En este amor tu corazón no siente nada Hoy me queda olvidarme de ti Hoy me queda olvidarme de ti Aunque no pueda arrancarte de mí Te deseo mucha suerte y que seas feliz Y cuando estés en otros brazos te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Estudio Tico alza